Hola a todos, ¿qué tal? Soy Patricia Guerrero, quería mandar un saludo muy grande a todos los aficionados, flamencos, seguidores de la Vinal de Flamenco de Sevilla. Deciros que pronto estaremos allí, en septiembre, volveremos a la carga con toda nuestra fuerza y con todo nuestro arte. Y bueno, quería mandar un saludo muy grande, mucha fuerza y nada, deciros que aquí me hallo viendo a mi maestro Mario Maya, en la segunda Vinal de Flamenco. Fue Giraldillo al baile y aquí estoy disfrutando de él. Os animo a que veáis este vídeo que es una maravilla como todos los de él. Y viva el arte y viva el flamenco.